Bienvenidos a su canal de YouTube, Jehová Nisi Guerrero bajo la unción de Dios. A su sección Desayuno con Jesús, Tiempo para Meditar en la Palabra de Dios y elevar la oración al Dios de los cielos, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Salmo 19 Las obras y la Palabra de Dios al músico principal, Salmo de la Virgen. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de hoy. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panar. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande ganardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son juntos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean grato lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y le demos una oración a la luz de este precioso salmo 19, que exalta las obras de Dios. Amado Padre Celestial, qué privilegio grande dirigirme a ti en oración, para darte exaltación, pues los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Pues toda la creación te alaba y exalta tu nombre, por lo que mi alma te alaba también. Mi alma te glorifica, pues reconozco que tú te mereces toda la gloria, ya que mi vida es parte de tu creación. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios mío, qué bueno has sido al mostrarnos tu poder y tu gloria, al no ocultarnos tu divinidad y la majestuosidad. Porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso y tu gloria expresa aún sin lenguaje y sin voz tu perfecta creación. Gracias Dios mío, por eso a vos en cuello exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, creador. Creador, si tú eres nuestro Dios todopoderoso, lo exaltamos, lo declaramos. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este como novio que sale de la cámara noxial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sal de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Amado Dios, mi creador, a tu voz toda la creación se mueve como un ejército al mando de su creador. Puesto todo lo que has creado es perfecto, así podemos ver como la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna mantiene sus límites. Pues todo lo has establecido para que funcione y opere conforme a tu propósito y a tu grande sabiduría. Y para que tus hijas e hijos disfrutemos de todas estas maravillas. Cada mañana nos sorprendes, pues nuevas son tus misericordias. Y así podemos ver con plena certeza de que tú tienes el control de todas las cosas. Y teniendo la certeza de que si algo es conmovido es porque tú estás manifestando un propósito que te es soberanamente necesario hacerlo. Mi alma te alabra, oh Dios, tú eres Dios todopoderoso, Dios criador y sustentador de todas las cosas que existen. Por lo tanto mi alma te alabra, puesto que tu señor me asombra con tu poder y tu gloria. Y con tanta grandeza extendida en tu sobra, oh gloria sea Dios por la eternidad y la eternidad. Tu ley me anima e infunde aliento para vivir cada día agradecida ante ti, agradecerte por mi familia, mis seres queridos y todos aquellos que me rodean, por lo que te pido tu protección y tu misericordia cada día, que nos permita deleitarnos en tu palabra, pues tu ley es digna de confianza y tu ley es verdad, tu ley es perfecta, pues esta nos infunde en un aliento, tu ley da vida y sabiduría a quienes la atesoran en su corazón, por eso hoy te pido amados Jesús, que seas tú quien enseñes tu ley para aprender sabiduría, entendimiento y temor a Dios, ayúdame a amar tu ley y a meditar en ella, todos los días de mi vida, ayúdame a decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley, oh mi amado Jesús, porque esta me dulce al paladar como miel endulza mi vida, y en ti se fortalece mi esperanza cada día, amado Señor enséñame a amar tu ley y a guardar cada uno de tus preceptos, ayúdame a guardar todos tus preceptos que dan vida eterna, que estos se queden esculpidos en mi corazón, pues tu palabra expresa, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán, ayúdame a mi amado Dios a ser feliz, conforme al propósito de tus mandamientos, y que pueda ponerlos por obra y práctica cada día, pues tu ley es mi felicidad, y la felicidad de mi familia, la de mis amigos, mis hermanos en Cristo, y la sociedad en general, te alabo por ello, mi Dios, y mi Señor, porque en ti hay plenitud de gozo, y mi alma lo sabe muy bien, por eso recibe la gloria, y honra por los siglos de los siglos, amén. Mi alma Dios se inflama de alegría, al conocer la grandeza de tu amor y tu misericordia, Tal como lo expresa el salmista, tus mandamientos dan luz, tus mandamientos alumbra, tus mandamientos alumbran a nuestros ojos, por lo tanto no andaremos errantes por caminos tortuosos, sino que tú nos ayudarás a andar por la senda de justicia, a la luz de tus mandamientos, ya que tus mandamientos refrescan, son como el colidio a nuestros ojos, por lo tanto tú eres luz, y nos iluminas con tu luz, no seremos más ya ciegos, porque en tus mandamientos hemos encontrado tu luz, y nuestra confianza está en ti, oh Dios. Padre celestial, ayúdame a amar tus mandamientos, porque son luz y vida, porque son así puedo tener la certeza de vivir conforme a tu justicia, y en el temor, amado Dios, para poder dar frutos que honren y santifiquen tu santo nombre, pues la palabra me enseña, que el que anda en tu temor vivirá para siempre, permanecerá para siempre, por eso te pido Señor, enséñame cada día a amar tu ley, ayúdame a meditar en ella de día y de noche, ayúdame a ser esforzada y valiente, a fin de que pueda poner por obra tus mandamientos y tu ley para no pecar contra ti. Tu ley nos advierte vivir conforme a tu propósito y voluntad, tu ley recompensa a los que la ponen por obra y práctica, yo deseo ser recompensada conforme a la fidelidad de tu santa palabra, yo deseo cumplir tu ley, oh Dios, conforme a la luz de Cristo morando en mí, ayúdame a cumplirla, porque ese es mi anhelo más profundo de mi corazón, amado Dios, ayúdame a andar por tus santos caminos, ayúdame a reconocer mis pecados al estar delante de ti, Padre niño, perdona a tu sierva inútil, perdóname amado Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido que perdones mis pecados, y aún de aquellos que me son desconocidos, perdóname amado Jesucristo, tu palabra me enseña, y me enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme, y que tu sangre nos limpia de toda maldad, ayúdame a vivir en santidad, Padre en el nombre de Cristo, te pido que me ayudes a amar tu palabra, y a vivirla, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, mi alma te alaba, solo tu eres Dios, gracias por este día, amado Señor, mis palabras te sean aceptables, porque las he presentado ante ti, en el nombre de Jesucristo, en tu presencia y plenitud de gozo, te sean aceptables mis palabras, mis pensamientos, oh Señor nuestro, gracias amado Espíritu Santo, para ayudarme a orar y a usarme en tu presencia, estimada audiencia, esperamos que su vida sea bendecida, y a través de esta oración, por lo que le invitamos a que la comparta con alguien más, que necesite una palabra, o elevar una oración al Dios de los cielos, asimismo, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo haga, presione la campanita, para que reciba la notificación de nuevos videos, y si somos de bendición para su vida, regálenos un like, que Dios le bendiga, es nuestro mayor anhelo, y nuestra mayor petición, que Dios te bendiga, Dios te bendiga,